Hola, gracias por ver el video de hoy, traído a usted por el Programa de Servicios de Nutrición del Condado de Santa Bárbara. En el video de hoy vamos a discutir las bebidas azucaradas, los riesgos de beber bebidas azucaradas y ofrecer ideas y sugerencias para aumentar consumo de agua. Piense en la última vez que usted o su hijo tuvieron sed. ¿Qué bebieron para calmarla? ¿Refresco? ¿Jugo? ¿Bebida deportiva? ¿Sabía que estas bebidas en realidad no quitan la sed? Quizás te pregunte por qué. ¿Cuál es el problema con estas bebidas? Las bebidas como los refrescos normales, los jugos, las bebidas deportivas, las bebidas energéticas, las aguas endulzadas, las bebidas de café y té con azúcares añadidos, son lo que llamamos bebidas azucaradas y están llenas de azúcar agregada y cargadas de calorías. Estas bebidas pueden ser sabrosas, pero hacen mucho daño a nuestro cuerpo. El consumo frecuente de bebidas azucaradas se asocia al aumento de peso, la obesidad, la diabetes de tipo 2, las enfermedades del corazón, las enfermedades renales, el hígado graso no alcohólico y las caries. Además, algunas bebidas azucaradas no contienen los nutrientes saludables que nuestro cuerpo necesita para crecer bien. Están cargadas de azúcar extra que nuestro cuerpo no necesita. Sabía que el 41% de los niños de California beben uno o más refrescos al día. ¿Qué tal los refrescos de dieta? Estos refrescos contienen menos azúcar, pero todavía contienen ácido que puede dañar el esmalte dental. El agua es la mejor opción. En muchas ciudades, el agua de la llave contiene niveles bajos de fluoruro. Beber agua con fluoruro mantiene los dientes fuertes ya que endurece el esmalte y lo hace más resistente a las caries. Quizás piense, ¿y qué tal el jugo? ¿No es bueno? El jugo 100% de fruta tiene nutrientes importantes como la vitamina C, pero también contiene azúcares naturales, por lo que se recomienda limitar su consumo. Si bebe jugo, asegúrese siempre de beber jugo 100% de fruta sin azúcares añadidos. Comer fruta es una mejor opción que beber jugo de fruta, porque la fruta contiene vitaminas, minerales y fibra adicionales que nuestro cuerpo necesita. También puede preguntarse, ¿qué tal las bebidas deportivas? Si es una persona activa, ¿debería tomar bebidas deportivas? Desafortunadamente, las bebidas deportivas tienen tanta azúcar como una lata de refresco y no son una forma saludable de hidratar nuestro cuerpo. El agua es, naturalmente, la mejor forma de rehidratarse siempre que tengas sed. ¿Sabía que el 50-70% de su cuerpo está formado por agua? El agua es esencial para sobrevivir, ayuda en muchas funciones corporales, entre ellas, eliminar los desechos del cuerpo, regular la temperatura, lubricar las articulaciones, proteger los tejidos y permite que el cerebro funcione correctamente. ¿Cuánta agua debe beber al día? La respuesta depende de muchos factores, como su salud, su edad, su nivel de actividad y el área donde vive. Una ecuación sencilla para calcular cuánta agua necesita es la mitad de su peso corporal en libras y es igual a la cantidad de agua necesaria al día en onzas. Por ejemplo, si su peso es de 140 libras, la recomendación de agua sería 70 onzas al día. Para ayudarle a reducir el consumo de azúcar, elija agua en lugar de bebidas azucaradas. Puede ser agua de la llave, agua embotellada o agua con gas sin azúcar. ¿Necesita más sabor? Pruebe el agua con sabores naturales. El agua con sabores naturales es agua normal mezclada con rodajas de frutas, verduras, hierbas o especias para añadir sabor sin agregarle azúcar. Puede añadir los ingredientes a una jara o una botella de agua reutilizable. Para obtener sabores más intensos, puede prepararla el día anterior y dejarla reposar toda la noche. Cuando se trata de nuestra salud, está claro que hay que evitar las bebidas azucaradas. Existe una gran variedad de bebidas más saludables que podemos consumir en su lugar, siendo el agua la mejor opción. Para más consejos saludables, visite www.calfreshhealthyliving.org. Gracias por ver el video de hoy.